200 millones de pesos aproximados, equivalentes a 10 millones de dólares, cuesta la mansión en el rancho de Doan, Sebastián, donde es posible quedarse a vacacionar y disfrutar de los lujos que tiene. Pero él no es el único que quiso brindarle al público la posibilidad de pasar un rato de ensueño en una mansión, pues el diamante negro Roberto Palazuelos igual puso en renta su vivienda de un valor de 60 millones de pesos, o sea, 3 millones de dólares. Aquí te mostraremos cuál será tu mejor opción para hospedarte en un lugar extravagante, si tu presupuesto es de miles y miles de dólares. En Cuernavaca es donde se encuentra el inmenso rancho del cantante mexicano Joan Sebastián, el poeta del pueblo. Dio a disposición de los turistas que deseen vivir la experiencia de cómo vivía el cantante en su prestigiado y carísimo rancho. Julián Figueroa, hijo del cantante, heredó la propiedad y decidió ponerla en renta mediante la famosa aplicación Airbnb. Y así cualquier persona que tenga una buena lanita para pagar su hospedaje pueda pasar la noche y dormir en la cama donde descansaba Joan Sebastián. De acuerdo con la aplicación, la noche tiene un costo de 5 mil pesos, estamos hablando de unos 250 dólares aproximados. Este valor no incluye la comisión por el servicio y los impuestos sobre el alojamiento, así que podemos decir que por cuatro noches deberás pagar aproximadamente 26 mil 475 pesos. ¿Cómo te quedó el ojo? La propiedad cuenta con servicios de cocina, estacionamiento, televisión por cable, patio, alberca, balcón y chimenea. ¿Crees que valga la pena? La mansión del conocido mi rey Roberto Palazuelos ha sido utilizada para varias grabaciones de telenovelas. Esta se encuentra en Acapulco y es conocida como la Casa de la Ensenada. Hasta tiene su propia cuenta de Instagram con más de 37 mil seguidores. Al parecer, muchos han disfrutado de la increíble vivienda del Diamante Negro. El precio de la renta por noche es de 52 mil 750 pesos, equivalentes a más de 2 mil dólares, según el sitio clase, ya que en el sitio web de la propiedad no aparecen las tarifas. La propiedad que cuenta con arquitectura minimalista te da una impresión de que estás en Míconos. Cuenta con dos albercas, estacionamiento privado y personal para servicios de asistencia durante la estadía. ¿Cuál mansión se te acomoda mejor? No cabe duda que estos famosos supieron cómo emprender de la mejor manera y sacarle provecho a todos los que han obtenido gracias a sus millonarios ganancias. Nada egoístas, pues decidieron prestar un poco de sus lujos, eso sí, a precio de una costosa cantidad. ¿Cuál crees que será el mejor lugar para vacacionar? ¿O piensas que no vale la pena alojarse en estas viviendas? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.